La experiencia mexicana en mediación fiscal que se lleva a cabo en el país a través de los acuerdos conclusivos ha despertado un gran interés en la comunidad fiscal internacional. Como consecuencia de ello, el Subcomité de Solución de Controversias que forma parte del Comité de Expertos Fiscales de Naciones Unidas invitó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a participar en sus esfuerzos. En febrero de 2017, PRODECON se incorporó al Comité de Expertos Fiscales del Organismo Internacional, donde se formulan las propuestas de adecuaciones en materia de solución de controversias al modelo de Convenio de Naciones Unidas para evitar la doble tributación, el cual sirve de base a los países que celebran tratados en esta materia. Actualmente, los tratados internacionales para evitar la doble tributación prevén el procedimiento de acuerdo mutuo entre países como mecanismo para resolver problemáticas de contribuyentes que se ven afectados por una doble carga fiscal aplicada por dos países distintos sobre el mismo concepto. Este procedimiento de acuerdo mutuo resulta ineficaz e insuficiente en muchos casos para resolver los problemas de doble tributación, por lo que se trabaja en incorporar mecanismos adicionales para solucionar este tipo de controversias. La invitación que recibió PRODECON para participar con los expertos fiscales de Naciones Unidas en materia de solución de controversias es consecuencia de importantes actuaciones del Ombudsman Fiscal Mexicano en el Plan Internacional, como las participaciones de algunos de sus funcionarios en la 50 Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT y, posteriormente, en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Austria. En febrero de 2017, PRODECON también participó en la sesión del subcomité de resolución de controversias del Comité de Expertos Fiscales de Naciones Unidas en Bruselas, Bélgica. Este subcomité reúne académicos, funcionarios de alto rango en las administraciones tributarias de sus respectivos países y profesionistas que en varios casos representan empresas globales. Este subcomité se encarga de hacer, entre otros aspectos, propuestas de adecuación a los mecanismos de solución de controversias previstos en el Tratado Modelo de Doble Tributación de Naciones Unidas. Como resultado de la participación de PRODECON en estos foros, los acuerdos conclusivos se han convertido en un referente obligado a nivel internacional cuando se habla de mediación fiscal. Gracias al diseño y efectividad de este medio alternativo a nivel doméstico, el grupo de expertos está analizando la posibilidad de proyectarlo como un modelo de solución de conflictos fiscales a nivel internacional. Es decir, se está buscando cómo adaptar el exitoso modelo mexicano de mediación al terreno global vía el modelo de convenio de las Naciones Unidas. En el seno del subcomité actualmente se trabaja en los manuales que servirán como guía para que los países en desarrollo se beneficien de los mecanismos de solución de controversias. Está previsto que en enero de 2018 la Ciudad de México sea la sede y PRODECON el anfitrión de la próxima reunión del subcomité de expertos fiscales en materia de solución de controversias de Naciones Unidas. Posteriormente se espera que PRODECON participe en la capacitación a otros países no solo respecto a la solución de controversias sino también en la defensa de los derechos de los contribuyentes en general. Con estas y otras acciones PRODECON destaca en el ámbito internacional y está lista para enfrentar nuevos desafíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!